¡Chicos! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a comenzar, creo que esto es el capítulo 4 de la serie en YouTube y en Twitch y el episodio 3 que lo comenzamos hoy con el The Walking Dead. El último capítulo que tuvimos fue la batalla, no sé si os acordáis, la batalla que tuvimos espectacular defendiendo la zona donde se nos murió Mitch, se nos murió uno de los chicos, uno de nuestra banda y secuestraron a otro y ahora en este nuevo episodio, de verdad, no sé qué es lo que va a poder pasar, no sé qué es lo que vamos a poder tener, sinceramente, pero yo creo que va a ser simplemente un espectáculo como espectáculo que está siendo todo el juego. David, se agradece tanto trabajo, además la constancia en hacer lo que disfrutas es clave y eso es lo que yo creo que más se nota, Oscar, eso es lo que yo creo que más se nota a la hora de la creación de contenido, Oscar, que realmente se nota que soy un apasionado de lo que hago, ¿sabes? Que realmente estoy tan focus en lo que hago, me esfuerzo tanto en lo que hago y lo disfruto tanto que eso también se nota a la hora de crear contenido, porque imagínate que no me gustara a mí hacer esto. ¿Tú te crees que podría estar todos los días, cinco horas, aguantándote a ti, pedazo de puto? No podría, chicos, no podría. It's not impossible. Pero claro, pues, te aguanto, te aguanto, chicos, te aguanto. Capítulo número tres. ¿Qué? Idioma no disponible. No. No, me acaban de meter un tiro en el pecho, ¿eh? Me acaban de meter un tiro, un puto tiro en el pecho, chicos. No me acordaba de esta situación. No me acordaba de esta situación, ¿eh? ¡No! No pasa nada, gente. No pasa nada. Chicos, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque vamos a escuchar la voz oficial de Clementine y eso, pues, creas que no, también me gusta, ¿eh? Es lo que hay, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Joder, tío. Tengo problemas con mi tarjeta y no me voy a hacer el honor por PayPal. Podría comprar tarjeta de Google Pay, etc. No, Roberto. Roberto, 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 Roberto. No te preocupes, porque vamos a implementar, Roberto, si te parece bien. Si quieres hacerlo. La actualización de la página web. Que no hace falta que sea por PayPal. ¿La has escuchado, Roberto? Vale. Episodios. Episodio 3. Vale. Va a estar en inglés, pero bueno, a ver la voz de Clementine y todo, ¿no? Al final, todo tiene su cosa buena, ¿eh? ¿Con tu inglés de Murcia? ¡Hostia! ¡Uh! Vale. ¡Grande, Roberto! Vale, Roberto. ¡Vale, Roberto! Buah, que movientazo, ¿eh? Un caminante le habló. El bueno de James. Grande, Hank. Gracias por pasarte, tío. ¡Oh, el momento Violet! Donde le dimos un besito. Le dimos un besito, chicas. Me sentí de la misma manera. Luego, los raíderes finalmente vinieron. Ellos abrieron nuestras puertas, pero los niños se quedaron escondidos como planeado. Hasta que Ten se salió de la caza, esperando por una oportunidad de aprender sobre sus hermanas. La bomba se fue a la vez, intentando salvar a Ten, y recibió un cuchillazo en la garganta. ¡Bum! Con solo un segundo para decidir. Me tiré y salvé a Violet. Tres de los nuestros. Se llevaron a tres, ¿eh? ¡Ah, vale! Y es verdad que habíamos secuestrado a este pavo. Y le vamos a sacar toda la información. ¡Problema! Que le prometimos... A AJ, no sé si os acordáis, le prometimos que iba a ser él el que le disparase. Le prometimos que le íbamos a dejar a AJ que le reventara la cabeza. Claro, esto tiene un problema. Porque a lo mejor, en este interrogatorio que le vamos a hacer, AJ directamente se lo afeita, se lo revienta, se lo carga. ¿Vale? ¡Hostia! Escúchame, es que quedamos muy pocos, ¿eh? De hecho, quedamos puras mujeres y niños. Pero ya no está, tío. ¡Hola, Yagi! Mitch quería seguir adelante. Nos vengaremos. Mitch quería que seguiéramos adelante. ¡Guau! ¡Eso, qué buena voz tiene este pavo, ¿no? ¡Eso, que 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 buena voz tiene este pavo! ¡Eso es vivo, pero está en el pavo! ¡Gracias! La verdad es que las voces originales son Gostiere. Las voces originales son demasiado épicas. La madre que me parió, ¿eh? ¡Dios! No, 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 no. Ahora, escúchame. Si ya éramos pocos hasta que parió la burra, ¿eh? ¡Hola, Meli! Éramos pocos hasta que parió la burra. Hora de la tortura. ¡Buah, yo estaba deseando este momento, Rimuru, ¿eh? Ojalá de verdad nos interroga a Abel. ¡Oy, oy, 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 oy! La tortura del GTA V no va a ser nada comparado con esto, ¿eh? Espera, 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 espera. Mirar cinta adhesiva. Tendría que aguantar para sujetarlo. ¡Hostia! Nos llevamos a la perra. Creo que la perra también va a poder hacer algo bueno. Mira, mira, mira la perrica. Aquí es la mancha de sangre de Brody que le reventaron la cabeza con una linterna. ¡Perrete! ¡Hombre, Jason! A Jason también hay que contarle las novedades, ¿eh? Jason, se vienen cositas, Jason, se vienen cositas. Ahora es mía. Vale, ahora tenemos un perrete. A ver, vamos a inventar... ¡Ay, que está aquí! ¡Hostia! ¿Con AJ? ¿Con la pistola? ¡Ja, ja, ja, ja! AJ le va a volar la cabeza, chavales. ¡Ja, ja, 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 ja! AJ lo va a poner hasta arriba, chavales. ¡Ja, ja, ja, ja! Espera a que se viene, ¿eh? No, pero todavía no le vuelen la cabeza. Hay que interrogarlo, ¿eh? Mojarlo, gritarle... Dejar que lo despierte AJ. Una hostia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, sí, 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 sí! A ver las opciones que nos dan, ¿eh? Hostia, este de aquí no sale. ¡Ey, yay! ¿Le acaba de reventar la pierna que tenía rota? Sí, 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 sí. ¡Toma! ¡Sigue hablando! AJ recordará esto. Hostia. Espérate. AJ lo va a hinchar a malos, ¿eh? Hostia, el perro, tú. ¡Te abandonaron! Te abandonaron. Hostia, la va a bien, ¿eh, yay, yay, ¿eh? Lily will never give them up. Only reason we came here was for more manpower. Losing Yonatan and me. For three sprouts that can barely hold a gun. Even a dummy like me can do the math on that one. We're gonna get him back. You don't know what it's like out there. It's a bloodbath. Una comunidad contra otra. O sea, hay una guerra entre humanos. Cuando hay un apocalipsis zombie. De verdad, es que somos lo que no hay, ¿eh? Es que quiero que me cuente más, por eso no le pego ahora mismo, ¿sabes? Hostia, es verdad, espérate, ¿eh? Espérate. Hostia, Rimuru, Rimuru, no había caído. Eh, claro. Esta pava, estos pavos están en guerra. Contra la ciudad que nosotros dejamos, Richmond. Precisamente la ciudad donde está Javi. ¿No? Aunque ha dicho que varias comunidades... Ah, vale. No, es que ha dicho hasta Richmond, creo. Pero claro, Richmond es una de las comunidades que está en guerra con ellos, entonces. El bolsillo de delante tiene la respuesta. Lle. ¿Cómo puedo darte un juego? ¿Cómo? ¿Bramonte? El cigarrillo me ayudará a pensar. Hostia. Hostia. Sí, sí, no, no, no. De momento... That´s a lot of blood. Oh, fuck. This is not good. Ay晚. He´s gonna die, ¿verdad? Se te cumplirá el deseo No, no, este pavo está ya Fuera, eh, está out Vale, pues dime dónde está Dime dónde están mis amigos Y te mato por compasión Te reviento la cabeza Pero por compasión Hola Liam Prométeme que no dejarás que me convierta Te doy mi palabra Hombre, te reviento la cabeza Tú no te preocupes Y cumplimos, eh Ella y cumple, eh No me arruines la cara Quiero que veas esto No tienes por qué mirar ¡Hostia! Espérate Esta decisión puede ser increíble, eh Esta decisión puede ser God Tier ¿Le decimos que lo vea? O le decimos que no mire Hay que curtirlo ¿Para que aprenda? Hostia tú Esto es increíble, eh Ja, ja, ja Pero si me ha dicho Que en la cara No quiere O sea Me ha dicho Que no le destroce la cara Y pone que le apunte En la cabeza Hostia AJ va a salir siendo El putísimo pro, eh Va a ser Blade El cazazombis En vez del cazavampiros Ja, 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 ja Que auténtica pasada Mira Mira la cara de AJ Nada, traumado 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 totalmente Va a ser el... ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo pues te chupo la pija Un poquito, la verdad O sea, claro Obviamente Obviamente ¿Has visto Kingdom? No ¿Acabo en privado? Pues, a ver Por aquí mismo, no El próximo juego Va a ser el Mafia Mi bro Pero el de Jinlite Pues está obviamente En la lista Porque mi amigo Blari Me lo regaló ¡Gracias Blari! ¡Qué grandes que sois, tío! ¡Qué pedazo de comunidad, eh, gente! ¿Qué me dice? ¡P! ¡P! ¡T! 절대 me tomó Se le ha ido totalmente Se volvió un chocolatín O sea, Crown Este hay que respetarlo, tú ¿Vale? Espía a los saqueadores ¿Pero por dónde tengo que ir? No sé qué es eso, Bramonte Marlon no nos dejaba salir de la zona segura Para que no lo vierais esto Busca la forma de entrar en el barco Y no tenemos armas, tío Ah, vale, Bramonte Perfecto, tío Y ellos con metralletas Es que no vamos a poder entrar, tío O sea, no sé cómo pretenden que entremos, pero... Con la ballesta Vale, Bramonte Vale, vale Me parece perfecto todo, ¿eh? Podemos usar a los caminantes como... Como distracción Del tamaño La entrada pequeña es del tamaño de AJ Es decir Que AJ va a ser que va a tener que entrar por ahí Va, 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 va Se viene momentazo, ¿eh? Yo creo que tendremos que hablar con todos y cada uno de ellos Para ver lo que saben ¡Hola, Billy! Explora el área para trazar un plan Vale, ya tenemos el plan para entrar Hostia, sortad las cajas Y distraerlos para que vayan a por ellas Esa puede ser buena, ¿eh? Ahora seguramente tengamos que elegir por un plan ¿Están torches? Quizás ¿Por qué? Podemos usar el fuego El fuego nos vendría bien ¿Para? Vale Pues ya hemos hablado Con todos ¿Dónde coño está AJ? Si ya hemos hablado con todos, a ver Ah, está aquí, está aquí Sí, Billy Sí, sí Vale, mira El tema de las antorchas Que seguramente nos den la opción de incendiar el barco Porque eso es una buena distracción Vale, mira Otra forma es distraer A la gente Digamos que Soltando los caballos Vale Tres opciones Tres opciones tenemos Los caballos El agua del río O Entrar distrayéndolos con los caminantes ¿Cuál me gusta más a mí? La de los caminantes no me mola Distraerlos con los caminantes no me mola Por lo tanto Sería Tirar las cosas al río O asustar a los caballos La cosa es Si asustamos a los caballos Es que ahora os voy a contar las cosas Quemar el heno Quemamos las provisiones Vale Primera elección Si quemamos el heno Se asustan Los caballos Y si se asustan los caballos Distraemos Porque ellos van a intentar recuperar los caballos Y encima no están los caballos Para perseguirnos Si les quemamos las provisiones Pero es que atención Crown Atención Si les quemamos las provisiones Nosotros No nos vamos a poder llevar provisiones para nosotros Pero si no se las quemamos Y les quemamos lo de los caballos Nos vamos a poder llevar provisiones Y no van a poder perseguirnos con los caballos Por lo tanto Como esto es pura supervivencia Vamos a pensar en robarle provisiones Y en Digamos que Que se vayan los caballos Para que no nos puedan perseguir con caballos Nos comemos a los caballos Crown Eres el puto número uno Hijo puta Extraño a Clementine ¿Y quién es esta? Ya ves Ojo Chicos Si nos dan opción de matarla Si Crown Más o menos Pero se murió al final Del parto Ouch Hoy como me den la opción De degollarla Hostia Hostia Esa es la hermana Esa es una de las hermanas que se robaron No me jodas Mitch murió Mitch y Brody murieron ¡Hostia es verdad Liz! Espérate, espérate, espérate Que esta es la exnovia De la que nosotros hemos besado Hostia puta Nah, pues trío Chicos, aquí sale trío Yo lo veo venir Yo lo veo venir La chica que se hizo caro cuando murió Marlon ¿Qué ha arruinado? Marlon asesinó Murió por proteger a Delta Hostia, a esta le han lavado la cabeza ¿No te das cuenta pedazo de pelirroja imbécil Que te aparece esa build de League of Legends Que precisamente os están utilizando para eso mismo Para que vayáis a la guerra y muráis por ellos Cuando precisamente tú estabas en tu escuela Que la pelea que se estaba llevando a cabo No te interesaba una putísima mierda ¿No te das cuenta que precisamente Estás luchando por una batalla Que a ti te da igual Que tú estabas tan a gusto con tus colegas Que precisamente tus colegas Están muriendo por culpa de ellos Pedazo de retrasada mental Porque a lo mejor no te has dado cuenta Digo, eh Como diga algo Como se le ocurra decir algo Un momento Un momento, un momento, un momento, un momento En la miniatura del juego Clementine sale con un hacha ¿Me va a dar el hacha? ¿Me va a dar el hacha? Tu hermano se avergonzaría de ti Le acabamos de decir, eh Y se acordará de eso Al final esta se vuelve de los nuestros Ya veréis O te la da o se la robas A ver Robársela a un cadáver es fácil Por lo tanto, si tengo que matarla ¡Le reviento la cabeza! Para que no se transforme Por su bien, ¿sabes? Por su bien siempre Bramonte Todo es pausible Bramonte Todo puede llegar a pasar Hermano La matas por piedad Claro Reventarle la cabeza Es pura piedad Para que no se transforme En un futuro, ¿sabes? Y ya de paso Le quito el hacha Y le corto la cabeza Con su propia hacha Siento como si me pellizcaran Desde dentro Claro, recordemos que precisamente Al chaval le habían disparado Es que poca broma, ¿eh? Lo duro que es AJ Poquísima broma Después de haberle disparado Con una escopeta de perdigones Quería lastimarlo Oye, cálmate, bro Piénsalo Pero no lo hagas Claro, imagínate Que se cabrea Porque el otro le insulta Y le mete un tiro en la cabeza Que no es la primera vez Que lo ha hecho ¿Por qué los otros chicos No saben Todo lo que nosotros sabemos, tío? Oye, lo de Clementine Mamá luchona Es una de las mejores cosas Que hemos visto, ¿eh? Normal Es raro que las personas Son tan diferentes Es la escuela de la escopeta de Erickson Para la joven Troubled Troubled Joven Troubled Como mal ¿Para lo hacen mal? ¿Por qué? Ok A veces lo hacen Porque Las cosas Pasan a ellos Conocen a ellos Conocen a un doctor Conocen a un doctor Cuando tú eres solo un bebé Lo llamó trauma Conocen a un doctor ¿Tú has algo también, sabes? La cosa donde la gente No puede caminar detrás de ti Le das un puñetazo En la cara O sea, daros cuenta Que Clementine Tiene que ser Su Su persona Su referencia Su referente Con 17 años Tío La verdad es que la evolución Del personaje de Clementine Desde que Lee la protegía Hasta ahora ser Clementine Quien protege Es una locura, tío Hostia Ese es el carromato Donde Donde se habían llevado A nuestros colegas Si os dais cuenta Estaba como el carromato ese Donde Cuando hicimos La batalla Se los llevaron Para capturarlos Ah, vale No, espérate Aquí es donde Aquí es donde Estaba James Vale, vale, vale Vale, vale Y James Está herido Hostia Que le han mordido Chat Le han mordido Gente No puede ir sin la máscara No mates No mates No mates a los caminantes A ver James Te voy a decir una cosa James Te voy a decir una cosa Yo puedo intentar No matarlos Vale 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 Ok Ah, hijo puta Que susto me acabo de meter La madre que me parió Vale, vale, vale Hostia, ¿de dónde coño ha salido ese? Ah, mira, que vienen por aquí, coño Ha hecho pero Escúchame Yo sé que James Hola Pablo Yo sé que James no quiere que los mate Pero los pienso reventar, hermano Los pienso reventar, eh O sea, pero Pero que cojones, bro Tío, que no me da No me da la opción Es que no me da la opción Vale Vale, hemos matado solo a uno Solo a uno Que grande AJ Si lo empujamos los atraeré el ruido Y se irán Vale, vale Let's go Let's go, let's go, let's go Oye Lo de solo matar a uno Podríamos decir Que ha sido God Tier Ha sido un momentazo Solo matar a uno, eh Yo lo único que quiero saber Es por qué está herido James No, espérate Que todavía Todavía me va a culpar Por haberme matado a uno ¿Sabes? ¿No me va a dar la opción De preguntarle Por la herida que tiene? Me parece muy feo Por el juego Que no me dé esa opción Tengo algo que deberías ver Vale Básicamente Lo que le hemos pedido Es que Utilice a los zombies Para distraer A los que están en el barco Y precisamente nosotros Poder entrar al barco Y salvar a nuestros amigos Eso es lo que le hemos pedido ¿Vale? Ok Y a ver Qué es lo que me tiene que enseñar Porque dice Que lo que le hemos pedido Es mucho Le hemos pedido Como que nos dé la vida Realmente Pero veamos a ver ¿Por qué nos dice eso? Yo creo que va a estar viviendo Con gente Yo creo que Que tiene a gente A la que cuidar A ver Sigue a James ¿Ok? Eso es para los caballos Para que los caballos Chupen la sal Lávelo Hostia Me representa ser un cabronazo Un momento Un momento ¿Esto pasa también Pero viceversa? O sea ¿Esto lo hizo también Clementine? ¿Puede ser? Tenían una costumbre Tenían una costumbre ¿Tiene un ejército ¿Esto de zombis? Este tío está enfermo Ser infernal Hacer eso Puto loco Pero este pavo Le patina el coco Se convirtió Alguien que querías mucho No porque lo maté Escuchame Que no Que no Son inofensivos Escuchame Este pavo se le ha ido Necesito que camines Con ellos Grande Lo voy a aceptar O sea Voy a aceptar El ponerme la máscara Para que me ayude Para que Nos ayude A rescatar A nuestros colegas Del barco Aunque precisamente Me ha gustado mucho Lo que habéis dicho Que le patina el coco Lealmente Está Zumbadísimo Pero no me O sea Ninguna opción Gente Me dijera No lo voy a hacer No lo voy a hacer Por lo que tengo entendido Que Lo que vamos a hacer ahora Se tenía que hacer Sí o sí Toca la campana De viento El juego Quiere que lo hagas Sí, sí, sí Esto Esto nos está obligando El juego a hacerlo El tener que caminar Entre zombies Me cago en mi puta vida Qué puto mal rollo Hermano Qué maldito mal rollo Se empujan Entre ellos Vale, esa es la campana ¿No? Qué está pasando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando a la campana ¿Qué está pasando? A ver Solo son monstruos ¿Qué pasa Oscar? Escuchame Son monstruos Son monstruos Déjate de tonterías Pero que se ha fumado este pavo Yo también quiero De lo que le ha dado a la pipa de la paz Many But that was a long time ago I've killed someone before too AJ You've killed someone? But I was justified Ay Si That's enough What about the walkers? Are you going to help us save our friends? I thought I could But I can't Morirán demasiados caminantes Tío Las vidas humanas importan menos Buena pregunta So let me get this straight If you really had to choose Human life Or walker life Which is more important Walkers are peaceful Humans My friends are alive Not kind of Or maybe alive They're trapped And they're afraid They need my help Ayudame perro I may be stubborn But I'm not heartless Those raiders are cruel They force others to be the same And even if your friends think like you No one deserves that It'll take some time to guide them through the forest to the shore Lo va a hacer Lo va a hacer Pero sin estar convencido O sea Le falta Le falta un aire También te digo Que putísimo loco chaval Que putísimo loco bro Come on AJ Let's get back before it's too dark O sea Yo quiero verlo ya Eso eh Completaste El acto uno Ok Igualmente me caía mal ¿Quién James? ¿James te caía mal? James no es mala gente Pero está zumbado Una última fiesta Antes de la gran pelea Escúchame Que pasada Hacer una fiesta Antes de la De como la batalla Final Entre muchas comillas Para rescatar A tus colegas ¿Eh? I'll be an artist I'm gonna make the deck The deck Decoration A decoration For the party Ok I'll get the heater Un momento alegre Antes de la batalla Coloca los objetos coleccionables Lo hemos pillado todo ¿no? ¿O hay algo que no hemos pillado? Recoger el calentador de café Hablar con Eh AJ Vale pues Hay algún coleccionable Que no hemos pillado ¿eh? Por desgracia Hay algún coleccionable Vale es que No hemos investigado Me cago en la puta El tema de De los zombies No hemos terminado De investigar Si Pero ¿sabéis qué? Yo creo Que es el momento Perfecto Dejar Este Momento En la calma Antes de la tempestad ¿Sabes? Yo creo Que es el momento De Pasar ya A la sección de anime Y dejar Para mañana mismo El final Completo Del capítulo ¿Sabes? O sea Mañana mismo Terminar el capítulo 3 Completo Que es La paz Antes de la tormenta Por lo tanto Vamos a Vamos a terminar Por aquí Porque Que auténtica locura De juego Brother A ver A ver Que auténtica locura Que auténtica locura